Si quieres estar al tanto de mis próximos videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de suscripción. El caso que estás por escuchar fue uno de los más polémicos en su época. Esto debido a que actualmente los hechos se han confundido por realidad y ficción, principalmente por el documental emitido por un famoso canal de televisión en el año 2015. Es por eso que en este video, te mostraré uno de los casos más impresionantes sobre expediciones científicas. De acuerdo a lo que se cuenta de esta historia, Dero fue un científico que se dedicaba al estudio de las aves. Este caso se remonta al año 1977 cuando el científico Timothy en compañía de otros dos colaboradores, el Dr. Gary Ward y el guía Drahat Zaputra, se internaron a la isla ubicada en la región de Indonesia. Los lugareños que estaban pendientes de la expedición de los hombres comenzaron a preocuparse tras haber pasado algunos días desde que el grupo partió, imaginando lo peor. Para su sorpresa un día Dero regresó, sin embargo, estaba solo sin rastro de sus compañeros. Lleno de nervios y terror, el investigador dijo que Ward y Zaputra estaban muertos, pero ese detalle no fue lo que ocasionó la controversia, sino la manera en que según él perdieron la vida. Según narró el especialista, tras vagar un tiempo entre la selva se encontraron con los integrantes de una tribu que presentaban características muy peculiares, ya que no medían más de un metro y estaban un tanto encorvados, como si de una especie no evolucionada se tratase. El problema es que lejos de verse amigables e inofensivos, estos seres contaban con un comportamiento muy violento, terrorífico y hostil. Los dos compañeros de Dero fallecieron en la isla, este fue acusado de doble homicidio y canibalismo. Con horror, Dero narró que Drahat y Gary habían sido capturados por esta tribu. Por supuesto la historia del individuo sonaba bastante fantasiosa, por lo que la gente comenzó a creer que había inventado todo para ocultar el crimen que había cometido al asesinar a ambos hombres. Después de todo lo que narró el único sobreviviente Timo Tidero, fue acusado del asesinato de sus compañeros y fue encarcelado en Indonesia, además se le diagnosticó principio de esquizofrenia por la historia absurda que contaba. El documental fue hecho con la intención de mostrar la evidencia de estos seres y para verificar la historia contada por el Dr. Dero, en su búsqueda, el equipo Discovery se adentró en la isla Flores y encontraron pistas y ruidos, pero cosa rara en estos documentales, es que nunca encontraron a la especie. En las pruebas encontradas hallaron una videograbadora que mantenía guardada la hermana del Dr. y allí Dero había grabado el asesinato de uno de sus compañeros, así como también la prueba de que esta especie existía. El final del documental es muy triste ya que Dero muere en prisión y nunca nadie le cree. Su hermana quien al ver el acto atroz que su hermano había cometido nunca más quiso saber de él y su padre murió adiándolo, ella narra lo anterior llorando en el documental, muy arrepentida al ver las imágenes y videos de su hermano en aquella expedición, a Dero lo condenaron a 30 años de cárcel y falleció en 2003.